He venido varias veces a salto y la situación que veo aquí y que veo en general en el interior es bastante mejor que la que veía hace algún tiempo. Y lo digo porque efectivamente lo que nosotros estamos notando es una incipiente recuperación de la economía, particularmente fue más claro esto en el interior. Creo que salir de la política de agresión sobre el sector agropecuario para tener una política de entender que el sector agropecuario era un aliado y era un motor del interior y que había que generar condiciones para que ese motor comience a funcionar y que no era solamente el campo sino que eran las ciudades vinculadas al campo, creo que esa decisión del Gobierno Nacional empezó a tener un impacto muy claro en las ciudades del interior y que hoy se ve con bastante nitidez. Lo otro dato importante es, claro, al principio lo que se recuperó fue el sector agropecuario y fue la construcción. Nosotros tenemos una recuperación importante de la obra pública en función de que las obras se hacen. O sea, lo que antes eran recursos que se iban para cualquier lado y que hoy estamos viendo en las investigaciones judiciales con varios exfuncionarios procesados y seguramente con todos esos funcionarios que van a terminar presos. Yo no creo que a nadie hoy le quepan dudas de que De Vido, López, Jaime y todos aquellos que estaban involucrados en el tema de obra pública se enriquecieron absolutamente. Toda esa plata que tenía que estar puesta en las obras fue plata que terminó en bolsillos de los funcionarios. Hoy lo que está ocurriendo es que la obra se hace, esto genera empleo y esto es un motor importante en términos de la construcción de empleo y la dinámica que se produce en todos los lugares en donde la obra pública aparece. Y finalmente el sector que venía siendo el más relegado y que fue un año difícil, nosotros reconocemos que ha sido un año difícil el año pasado y que hoy comienza a tener reactivación, es todo el sector industrial. Porque hoy la medición nos indica que de los 12 rubros de la actividad industrial hay 9 que están creciendo. O sea que ya no solamente crece la obra pública, no solamente la obra pública, también la obra privada, porque volvió el crédito en la Argentina. O sea, volvió el crédito y obviamente cuando hay crédito hay capacidad de ahorro por parte de la ciudadanía y pone lo que antes era solamente destinado al consumo a tratar de ahorrar para tener su propia vivienda. Y esto genera entonces un activo importante en términos de generación de empleo. Pero lo que nosotros estamos evaluando sin entender que hoy es la panacea, es que comenzamos a estar mejor, con una economía que crece, que crece lentamente, que comienza a bajar la inflación, que la ciudadanía tiene la posibilidad de ingresar al crédito, por ejemplo, para hacerse la casa, algo que era impensado, crédito de 20 o 30 años, y que comenzamos a transitar por un camino de ser un país más razonable. Y nosotros obviamente lo que estamos pidiendo es el voto a la ciudadanía, que acompañe a Cambiemos. Acá hay una boleta entera, completa de Cambiemos, que incluye a los candidatos que me acompañan hoy aquí, a Daniela, a Jorgelina. Así que ese es el voto que le estamos pidiendo a la ciudadanía. Como dijo Adrián, esta es la boleta de Cambiemos, la única boleta de Cambiemos que hay en Salto es con los cuatro cuerpos. Y como dice Adrián, le pedimos a la gente que hubo un porcentaje bastante bajo del 73.8, casi 74 en agosto. Le pedimos que para octubre todos los que no fueron vayan a votar y voten por la lista 508, que es la única lista de Cambiemos en Salto. ¡Suscríbete al canal!